Bienvenidos una vez más a su canal Loteriloto, el canal de las posibilidades. Queremos felicitar a todos los agraciados en el día de ayer con tres premios menores. Tres premios menores, dos en tercera y uno en segunda. Fueron premios menores pero seguimos acertando, seguimos ganando. Sigues ganando con Loteriloto. Para este día nueve estos son los numeritos que tenemos para este día. Hemos dejado la mayoría que teníamos en el día de ayer. Para este día hemos dejado la mayoría. Para este día nueve señores, para todas las loterías estos son los números. 32, 75, 23, 57, 36, 08, 83, 33 y 04. Para este día nueve de febrero, para todas las loterías. No olviden suscribirse, no olviden compartir el video, no olviden comentar y activar la campanita. Señores, muchas felicidades, mucha suerte y muchas bendiciones.